Ay, mi Xole, 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 tan linda mi Xolita, Xolita, pechosa Deje ese caldo, Xoli, tiendeme el petate Vengo cansado de lidiar con tantos huevos Llevo seis horas empinada en el metate Te vi guisar mientras cortabas los magueyes Suelta esas trenzas y apágate la hornilla A tatadio llama María después le rezas No traigo ganas de chile agua ni tortillas Nomás comerte ya ni el caldo me interesa Xole de mi alma, Xole querido Un muchachito tiene que alegrar mi vida Dame un besito, no seas malita Ya quiero verlo correteando por la milpa Xole, Xole, mi Xole libre Oh, 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 oh Xole, nomás metate, Xole La vaca pinta ya nos dio becerros cuates Una chiva aprieta, dos chivitos juguetones Andan contentos por el rancho del soyate Yo también quiero andar rodeado de chillones Suelta esas trenzas y apágate la hornilla Patatas, dios, llama María, después le rezas No traigo ganas de chileagua ni tortillas Nomás con verte ya ni el mole me interesa Chole de mi alma, chole querida Un muchachote tiene que alegrar mi vida Dame un besito, no seas malita Ya quiero verlo correteando por la milpa Chole de mi alma, chole querida Un muchachito tiene que alegrar mi vida Dame un besito, no seas malita Ya quiero verlo correteando por la milpa Chole Un muchachito tiene que alegrar mi vida